Prende W Prende Con Yandel El tubo dinámico Apriétame Báilame de frente Pegao y lúcete Dile Yandel Queda notar más Y apriétame Báilame de frente Pegao y lúcete Queda notar más Terminado No dejes que te domine la nota Dale a Sota Sota que tu marina de trota Con la mini baila ves tremenda mujerota Con el Tai se le marca la Yo quiero un canto de Sevista con Pampa Si fui sin te atrapas te vuelan la trampa Llego Superman sin capa ¿Sabes pa que chula? Pa darte la ñapa Dale ese gueta que separe del asiento Y rompa la loseta Tempa un sólido pa' la blanca y la fiesta Pulido y ponderas que aquí nadie se amoneta ¡Ojuro! Dale ese gueta que separe del asiento Y rompa la loseta Tempa un sólido pa' la blanca y la fiesta Pulido y ponderas que aquí nadie se amoneta ¡Ojuro! Apriétame Báilame de frente Pegado y lúcete ¡Ojuro! Que esta nota no ha terminado Y a pie también ¡Ojuro! Báilame de frente Pegado y lúcete ¡Ojuro! Que esta nota no ha terminado Soy tu gato, batita dámelo, me encanta más que el arroz, quisiera ser su médico cuando ella tiene tos, si escucho su voz se me quita lo de feroz, el cuello le huelga en el nuco, güey ya tiene truco, mata cuando va a ver para suco, mami yo que tu me quito el mameluco, que llego el cuco y voy a que te machuco, por eso dale mandilleta, dale segueta que separe del asiento y rompa la loseta, Tempo, un sólido, palabra, aquí en la fiesta, un limbo, pega, que aquí nadie se amó, no está duro, dale segueta que separe del asiento y rompa la loseta, tempo, un sólido, palabra, aquí en la fiesta, un limbo, pega, que aquí nadie se amó, no está duro, apriétame, bailame de frente pegado y lúcete, que esta nota no ha terminado y apriétame, bailame de frente pegado, pegado y lúcete, que esta nota no ha terminado, dale manilleta, dale segueta que separe del asiento y rompa la loseta, el dúo dinámico, el dúo de la historia, pa'l mundo, boom.